¡Ale, Marco! ¡Ale, Súper! ¡Compré en un monopatio! ¡Vamos! ¡Eso es golpe! ¡Empezamos, Rafa, ¿no? ¡Sí! ¡No me des golpes aquí en la... ¡Venga, la otra! ¡Vamos, escuela! ¡Bueno! ¡Pero... ¡Eso es todo ha hecho miedo! ¡No le picarle al chaval! ¡No lo hay, tienes que empinar! ¡Esto es el punto de eso! ¡Aquí más! ¡Esta es nuestra! ¡Ale, Marco! ¡Bien! ¡Ale, Marco! ¡Juntos, juntos! ¡Canadas, juntos! ¡Bien, bien, bien! ¡Apunto! ¡Bien! ¡Abre, abre, abre, abrensalo! ¡Abrimos! ¡Va! ¡Mmm! ¡Muy bien! ¡Va! ¡Va, abre! ¡Va, au, lee! ¡Va, abre, abre! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Vamos, vamos! ¡Bien, bien! ¡B ¡Balón 330, Canoe! ¡Vale, Canoe! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Juego con el pie de árbitro! ¡Adi, Adi, Adi, Gonzalo! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Vámonos! 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 ¡Bien, Pablo! ¡Fantástico! ¡Bien, bien! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, gente! ¡Vamos! 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 ¡Con él, con él ya! ¡Juega rápido, Gonzalo! ¡Estamos en ventaja, Canoé! ¡Gonzalo, juega rápido! ¡Va! ¡Juega! ¡Derecha, izquierda! ¡Va! ¡10 metros! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ventaja, árbitro! ¡Bien! ¡Bien, bien, Canoé! ¡Vamos! ¡Vamos! Sí, sí, acabamos de empezar. ¡A jugar! ¡A la valentía de segundo tiempo! ¡A jugar! ¡Palo, tú, estás al lado! Sí, sí, sí. ¡Izquierda! ¡Valeo! ¡Pide el balón! ¡Vamos! ¡Ayuda! ¡Bien! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Venga! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Qué sano! ¡Síbalov! ¡Súper! ¡Deja de patear y ataca! ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Aquí está! ¡Venta! ¡Fuera la ventaja! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Está todo! ¡Bien! ¡Felos seguir! ¡Aquí! ¡Se nos hace un ataque! ¡Abel, a la derecha! ¡Abel! ¡Abel! ¡Bien, Monza! ¡Bien! Hay que entrar a aquel gallego, Pablo Atrás, el Ossi El Ossi, atrás Atrás, cuidando el pase Salta un poquito, salta un poco Gallego, Gallego Con Abel, no se quena en el cerrado Van a jugar con el delantero en sentido del juego Por favor Sacate Jera, salta Vale, chavales, sale Canoe, nuestro Juega, Lele, juega Vamos a atacar, chavales Corre, Carlos Vale, Canoe, buenísimo Ale, carnitos Marco, buenísimo Hacia atrás Juega Juega Bien, Nicolás, bien Vale, vale, vale Vale, Marco, presión Vale, Marco Venga, venga, venga Venga El tuyo, el tuyo Fuera, fuera Tranquilo, gallego Tranquilo Más cerca, Gonzalo Venga, muchas veces A pochísima Venga, adelante Vámonos Venga, Marcos Bien, Canoe Marcos, pie el balón Estamos en ventaja, Canoe Marcos Estamos en ventaja, Canoe Venga, Marcos Vamos Ayúdale, ayúdale, ayúdale Ayúdale, ayúdale Ayúdale, Gonzalo Ayúdale Bien, bien Pide el balón Va Va, va, Nicolás Va Bien Juego, árbitro Dale, Marcos Pide ahora Bueno, pues por eso vamos a seguir hablando ese es el ejemplo que está dando nos llaman para dar este ejemplo nos ha seguido hablando y se ha acabado y es absurdo atrás, atrás, paloel, mirando vale, pablo vale, mira ese golpe así lo trajo el segundo ya el segundo ya sale, sale vale, sale juntos, juntos, chicos bien, 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 bien bien, bien bien, bien bien, bien bien, Ángel vale, con gallego venga, mirando, mirando mirando al rival Gonzalo, es nuestra Gonzalo, es nuestro otra vez otra vez joder vamos, marcos vamos, marcos venga, venga, venga buena ¡Viva! ¡Súper! ¡No saltéis más los jugadores con las pases! ¡Te calla la boca! ¡No saltéis más los jugadores! ¡Fuega! 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 ¡Fuega larga, Marco! ¡Afuera el balón! ¡Bien, bien! ¡Nuestro! ¡Nuestro! ¡Es nuestro! ¡Bien, el partido! ¡Ench! ¡Ench! ¡Sit! ¡Venga, Kanoe! ¡Vamos! ¡Ench! 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 ¡Aquí! ¡Qué traje! ¡Ench! ¡Nun! ¡Ench! ¡Ench! Tiene el balón Delantero con Gonzalo Bien, bien, bien ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Qué bonito! ¡Venga, Nicolás! ¡Venga, Nicolás! ¡Venga, Nicolás! Tío, ¿no te fijas bien? Mira, está ahí Marc, abajo. Muy bien. ¡Vamos, bájale! ¡Juntos! ¡Juntos, Canard! ¡Juntos! ¡Abajo, abajo! ¡Bájale, bájale, bájale! ¡Bájale! ¡Bien, Canardito! ¡Bien, Canardito! ¡Ayuda! Descuélgaselo. Descuélgaselo. Bien, Gonzalo. Buen placaje. ¡Buenísimo, Gonzalo! ¡Buenísimo! ¿Qué no ha pasado de la deline? ¡Juntos! ¡Ayuda! Arriba, dale, dale, dale. Ahí hay que bájale. ¡Abajo ya! ¡Abajo! ¡Abajo! Muy bien, muy bien, atento Muy bien, muy bien ¡Mano, fuera! ¡Abajo ya! 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 ¡Fuega Gonzalo! ¡Fuega! ¡Fuelteros! ¡Fuega Gonzalo! 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 ¡Atentos! ¡Atentos! ¡Mirando! ¡Mirando! ¡Línea! 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 ¡Bien! ¡Abajo! ¡Mirando! ¡Y a ver! ¡Qué verdad! ¡Mirando! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Ya abajo! ¡Ya abajo! ¡Apresión! ¡Presión! ¡No se va! ¡Gracias! 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 ¡Lecosé! ¡Lecosé! ¡Sentaros, sentaros, sentaros por favor! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, cabrón! ¡A palos! ¡A palos! ¡Vamos, cabrón! 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 ¡Bien, bien! Venga, bien! ¡Venga! 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 ¡Venga, venga! ¡Venga, vaya! ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡Vamos allá! 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 ¡Abre de todo! ¡Saca, saca, saca! ¡Abre de todo! 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 ¡Echadlo afuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Que llegáis! ¡Que llegáis! ¡Que llegáis! ¡Uy! Eso que es fuera, ¿no? Ya se acabó. ¡Se acabó! ¡Bien! 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 Muy bien... ¡Bien! Aquí la madre... ¡El hombre que... ¡Bien! ¡Bien!